Hola gente de YouTube, retomamos Ghost of Tsushima desde donde nos quedamos en el último capítulo y habíamos visto que acá cerca de la aldea de Aoi que liberamos en el último capítulo estaba una misión, así que vamos para allá. A ver aquí, ya tenemos que meter una red zone. Esto es un poco confuso, le he que ir Me dajo el rayo Ahí está Estoy pensando en lo que dijiste, y estoy tratando de ayudar a los agricultores aquí. Bueno, los mongols campen. ¿Quién sabe? Ellos aparecen todos los días y sacan el comida y sacan el agua. Yo podría embushar ellos. No es tan simple. Ellos han tomado hostias. Si no producen el comida, es... ¡Ah! Hay una manera de encontrarlos. Si hay. No te gustan. Voy a decidirlo por mí mismo. Empezamos este capítulo al servicio al fuego. Ya nos habíamos encontrado antes con ese granjero. Así es una misión de mi cojo. Hemos hecho mi parte de errores, pero estoy tratando de cambiar. Si, no hay nada. No son misos. No son misos. No son misos. El barril es muy ruido. Puede llevar un heróico heróico. ¿Sabes qué mejor podría fitar? Un flabby, flexible socker merchant. Los mongols llevarían el barril al corazón de su campo. ¿Quién podría hacer más bien allí? ¿Me o tú? No sé por qué me dejando de esconder a mí dentro de las cosas. Porque funciona. Hay que meterse ahora en el barril. No sé por qué me dejando. Here they come. Yes, yes. All yours. Take. Take. No, no, no. That's Nico. Nico is my horse. Mine. Nada matas. Mor bignik vosso. Ow. You can't do this. Nico. No. No sé si levantaron al extranjero o se robaron su llevo. Hmm. Kenji's plan actually worked. You can't. No. No. I'm not. I'm not. ¡Suscríbete! Vamos a botar el ligero. No sirve la patada de más. Y ahora sí ya tenemos mejora para recatar. ¡Suscríbete! 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 No, 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 you weren't wrong, Lord Akai. I can't do good. I just need practice. Try not to practice when people's lives are at stake. Yes, my lord. Bueno gente, y así terminamos el servicio del pueblo. No dejen pequeña, entretenida. Espero que en verdad nos dejan con mucho tiempo para hacer algo más en este capítulo. Nos hagan la muleta del bienestar, que yo estaba seguro que ya lo teníamos, pero bueno, nos lo dan. Es decir, es un 7,5 más de salud cuando sanas. O sea, sí. A ver. Creo que no es lo que nos han dado. Sí, creo que sí. O sea, a veces recibes a muletas repetidos, parece ser. Así es. ¿No? Bueno. Entonces, ahora que ya hemos entrenado con esta parte, vámonos a mejorar la kataka. Aquí está el espadero, acá está los orcos y las flechas. Siempre me olvidamos hasta allá. Aquí vamos al cuarto nivel de la katana. Ya hace más daño. Y tenemos acá otra misión. El arte del arco, vamos para allá. Como que vamos subiendo ya a la siguiente isla. ¡Eh! 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 No sé si tenemos a alguien por aquí que rescatar. Acá hay uno más, 3 más, 4 más, ahora sí, terminamos con todos, y acá si no me equivoco había visto una jaula de grillos, ¿puede ser? Bueno, en algún lugar lo había visto, eso seguro. Bueno, en realidad para eso entonces equipamos el atún del viajero, que es el que debería, por lo menos hacer vibrar el mando del play conforme nos vamos acercando. Pero no voy a cerrar. No lo había agarrado, no creo. Bueno. La verdad es que eso solo nos sirve para melodías de la flauta, así que no es justamente algo que sea sumamente necesario, pero ahora solo por el, afán de eliminarlo todo. ¿Sí? Pero ya no lo veo. Así que vámonos. Ya después si volvemos a pasar por acá lo intentaremos. Ahora ya nos falta bastante y ahí veo más enemigos. Así que ya. Así que vamos a terminar. Vamos a dejar esto y saben que vamos a ir en un viaje rápido hasta acá, sin nunca vamos a llevar. Ahora como siempre, hay que subir por estas colinas. Ahora como siempre, hay que subir por estas colinas. Ahora como siempre, hay que subir por estas colinas. Ya vamos llegando. Y comenzamos con el Sensei Shikawa. El arte del arco se llama a esta misión. ¿Qué? No entiendo una fijación en la ciudad. Yo nací allí. Destruyendo esto provee el valor de los mongoles y me molesta. Pero el terreno funciona en nuestra favor. Bueno. No entiendo. 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 No entiendo a mi.... ¿C sağ una f corona! 8. Mientras que nosotros hemos metado como a 10. Son los goles a los que hay que evitarles el sufrimiento. Y así ganamos a mi determinación. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a enfrentarnos, parece ser, a la estudiante Sensei Shikawa. A la biblioteca, ¿no? ¿Qué vino corriendo mi cabello? Los mongolos están para el Hiosi Springs. ¡Gracias a todos en la sala y quedan fuera de la sala! ¡Nos vamos a enfrentar con ellos! ¡Sí, mis lords! ¡Gracias a todos! No hay opciones. We'll exploit the ones we have. Those barrels could do some damage. Dry grass. Lower the mongols in. We'll make sure you have flaming arrows. Hornets nests. Excellent distraction. Take these flaming arrows and try not to burn yourself or me. Now we have the fletching in the area. Ok. We're getting closer. We're getting closer. The area, it says. And where are they? I don't understand where are they in the area. There we are. One arrow, one death, Cesse. Just down. In this area one. One eye. Vamos a ver Si puede haber más Vamos a ver Por acá Bueno, vamos a ver acá Lo quedo sin flechas Vamos a conseguir flechas Ya me estará salvando mucho Así que vamos a conectarla Voy a pegarla con el spa A la ventana Vamos a ver Voy a pegarla con flechas Voy a pegarla con flechas Vamos a ver Vamos a captura Tendemos flecha, se crece, vamos a matarlos, si, 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 si acabo, no puede, vámonos. Me pone como uno y anda diciendo a mi que me pone a prueba. No. 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 Vamos a verlo. No. 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 No.